Roma, 64 años después de Cristo. El emperador Nerón siente una gran furia contra los cristianos. Su crimen, proclamar a un rey más grande que él. Nerón incendia las ciudades culpando a los cristianos y ejecuta un plan para acabar con ellos. Las familias se separan, los niños se quedan sin hogar y las personas utilizadas como esclavos son arrojadas a los leones. Logrando escapar al pánico del incendio y burlar a los severos soldados, un grupo de niños encuentra abrigo en el hogar cristiano de Ben y Elena, el panadero local y su esposa. Él y los niños descubren un secreto sorprendente que fascina a niños, hombres y mujeres y arriesgan sus vidas por ayudarse unos a otros para relatar las historias de un gran personaje, aquel llamado Jesús. Y así, esperando el día en que sus padres volverán, Ana, Ciro, Justino y Marcos se embarcan en la aventura de su vida junto con Ben, Elena y sus amigos en los subterráneos. Su misión, mantener vivos los relatos de Jesús. Ellos son los guardianes de la historia. Escape con las estrellas Las estrellas son tan brillantes. Demasiado brillantes, Ana. Los guardias pueden vernos a un kilómetro. Jamás debimos haber venido por este camino. Descuida, Zack. Mis amigos en Hostia me aseguraron que si alguien puede llevarnos allá a salvo, es Milo. No veo cómo. Es viejo como el infierno, sordo como una piedra y habla con su caballo. No, no, te equivocas, Regis. Es a la izquierda en la siguiente bifurcación, no a la derecha. Ben, ¿por qué vamos a esta hostia para escuchar un relato? Porque es muy peligroso en Roma, Marcos. Mientras más personas se vuelvan cristianas, Nerón envía cada vez más guardias para tratarte a apresarnos. ¿Qué pasa, Regis? ¿Guardias romanos? No puedo oler ningún guardia ahora. Ah, es un alivio. Milo no puede oler a ningún... ¡Guardias! Sí, tenía razón. ¡Sujétense fuerte! ¡Ah! ¡Allá, Marcos! ¡No, Marcos! ¡Ah! ¡Que no escapen! ¡Ah! 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 ¡Con cuidado! ¡Descuiden! ¡Los perderé! Si tienes un as bajo la manga, mejor úsalo ahora. ¿Derecha? Solo una cabra del monte iría a la derecha. ¡Iremos a la izquierda! ¡Ah! 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 ¿Acaso intentan matarnos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tanquilo! ¡Ah! 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 Olvídense del relato, jamás llegaremos a Hostia ahora No estés tan seguro Dije que los llevaría a Hostia y me propongo hacer eso Solo les pido que no me molesten y podremos partir muy pronto Tengo mucho frío Creo que podemos hacer algo al respecto Ben, ¿dónde encontraron los dirigentes de Hostia, el viejo? Nadie sabe mucho sobre Milo, solo que ha viajado por todas partes y que conoce muy bien el imperio ¡Allá va otra! ¡Vaya! ¿Por qué caen las estrellas? No sabría decírtelo, Marcos, es una pregunta para los magos ¿Quién es? Los hombres que estudian las estrellas También un grupo de ellos tiene un papel importante en una de mis historias favoritas Hace mucho tiempo, cuando mi padre aún era un niño Varios magos descubrieron una estrella nueva Sabían que significaba que había nacido un nuevo rey Decidieron seguir la estrella a Israel con la esperanza de encontrarlo Los magos viajaron casi dos años Antes de llegar por fin a la ciudad capital de Israel Jerusalén Por desgracia, en ese momento había otro rey en Israel Y su nombre era Herodes Era un hombre vanidoso, cruel y voluntarioso que vivía en un temor constante Alguien trata de robarme mi trono, lo sé Haría lo que fuera, hasta matar a su propia esposa e hijos para seguir como rey La visita de los magos lo desesperó más Gran rey Hemos venido a adorar al niño que nació para ser rey de los judíos ¿Sabe dónde podemos encontrarlo? Yo soy el único rey de los judíos ¡Su único rey! ¿Dónde puedo encontrar al otro rey del que hablaron? En Belén Como lo escribió el profeta Mikeas hace cientos de años Herodes de inmediato pidió volver a ver a los magos El niño que buscan está en Belén Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está Porque también quiero adorarlo con ustedes Y así los magos viajaron hasta Belén El niño que habían ido a ver, ahora tenía dos años Estaba en Belén con sus padres, José y María Los magos abrieron los regalos que le habían llevado Oro justo para un rey Incienso para adorarlo Y mirra Este último obsequio era extraño La mirra generalmente se usa para sepultar a los muertos Tal vez los magos sabían cuántas penas pasaría este pequeño Y luego tan pronto como había sido Si habían llegado, partieron Nadie sabe a dónde fueron Pero algo es seguro No volvieron al palacio de Herodes Sí, dime Aún nada de los magos, Su Majestad Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado Le dio un ataque de rabia Esos hechiceros tratan de ocultarme al niño Así sea Para cuando termine desearán habermelo entregado en charola Reúna a sus hombres Deberán buscar en la ciudad de Belén Y matar a todos los niños de menos de dos años Pero Su Majestad Nadie debe escapar vivo ¿Lo entiendes? Es una orden Sí, Herodes ¿Cómo escaparon María y José, Ben? Sí, termina la historia, Ben Pues, la misma noche que el rey Herodes ordenó a sus hombres que mataran a los niños José vio a un ángel del Señor en un terrible sueño Soy rey de los judíos Su único rey ¡Maten a todos los niños! ¡Sí! José y María supieron por el sueño que debían escapar Y que no tenían mucho tiempo Pero por desgracia, los hombres de Herodes ejecutaron sus órdenes ¡Estaremos! ¡Aquí también hay judíos! ¡Búsquenos bien! ¡Aquí hay más! ¡Aquí hay más! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 Aunque José, María y Jesús lograron escapar Muchas madres lloraron por sus hijos esa terrible noche Y así la familia logró llegar a Egipto ¡Vaya! Herodes era peor que Nerón Al menos a José, a María y a Jesús no los atraparon Sí, bueno, tal vez no tengamos tanta suerte si esos guardias vuelven Veré por qué demora No, Regis, te equivocas Dos rabinos entran a una taberna y llevan un pato Detesto interrumpir, pero ¿cómo va la rueda, Milo? Y el primer rabino pregunta al tabernero si sirve pato ¿Qué estoy haciendo? Este viejo no podría escuchar un trueno aunque estuviera en su oído Cuidado, hijo Ochi está lejos de aquí ¿Quién había oído de viajar por el lecho del río? ¿Fue su idea o su amigo Regis lo sugirió? Muy gracioso, es solo un caballo No, no tiene nada de malo ser caballo Yo solo decía Una cosa es segura, los guardias de Nerón jamás nos verán aquí ¡Exacto! Muchacho, conozco estos parajes mejor que un perro a sus pulgas Créemelo, no hay mejor camino hacia Cesarea Filippi que por el lecho de este río Pero, vamos a hostia Lo sé Elena, ¿alguna vez fuiste a Belén? No, pero mis padres una vez pasaron por Nazaret Es el pueblo de Judea donde vivían María y José Pero, ¿no nació Jesús en Belén? Así es, pero la historia comienza mucho antes de eso Verás, en aquellos días, José trabajaba como carpintero Estaba desposado con María que vivía cerca Nazaret solo es un pueblo pequeño Pero también Israel es un país pequeño Y como Ben les diría Al pueblo nunca le ha gustado estar gobernado por el emperador romano Igual que hoy Anhelaban ser libres Y soñaban con el día en que Dios les enviara un gran dirigente Algunos Se preparaban para pelear Y otros Como María Oraban La paz sea contigo, María El Señor está contigo Bendita seas María estaba confundida con la voz Y no sabía qué significaba Dios está feliz contigo Tendrás un hijo llamado Jesús Dios lo hará rey Y su reino no tendrá fin Pero, ¿cómo puede ser? Yo aún soy virgen No hay nada que Dios no pueda hacer Su espíritu vendrá sobre ti Y sus poderes te inundarán El niño será un niño bendito Lo llamarán El hijo de Dios Soy la sierva del Señor Que pase lo que me has anunciado Y así pasó María pronto supo que iba a tener un bebé Como aún no estaban casados José creyó que lo correcto era romper con su compromiso Oigan, ¿por qué nos detenemos? Ustedes quédense aquí Enseguida vuelvo Aguarde ¿A dónde se dirige? ¿A dónde crees que voy? Debo hablar con alguien adentro Para saber dónde será su reunión secreta No me gusta esto, Ben Puede ser una trampa Milo nos trajo de lejos Yo sé que él sabe lo que hace Eso me temo Ahí están Eso sí que estuvo muy cerca Ben, salgamos de aquí Podremos encontrar solos el lugar Milo dijo que volvería Confiamos en él Eso creo Esperaremos un momento más Pero Ben ¿Por qué no continúas con el relato, Elena? Muy bien Una noche poco después de haber cancelado la boda José tuvo un sueño José Debes casarte con María Dios es el padre de su bebé Y lo llamarán Jesús Él salvará a su pueblo de sus pecados A la mañana siguiente José decidió seguir adelante con la boda Y sucedió Poco antes de nacer el bebé Que para facilitar la recaudación de impuestos El emperador romano envió una orden A todos los lugares de su imperio Pidiendo que las personas pusieran sus nombres En un registro Esto molestó mucho a los judíos Les recordó que no eran libres ¡Firmado César Augusto! Samuel Benjamín Juan Para evitar revueltas El emperador ordenó que todos fueran a registrarse Al lugar donde había nacido Esto significaba Que José debía ir al sur de Belén En la provincia de Judea Belén se conoce como la ciudad de David Porque es el lugar donde nació el gran rey pastor Para cuando María y José llegaron a Belén El bebé estaba por nacer Pero el pueblo estaba tan lleno Que cuando por fin encontraron un lugar No había más cupo Y el bebé tuvo que nacer en el establo ¡Firmado César Augusto! Abrigaron al bebé con mantas Y lo pusieron en un pesebre No lejos de ahí Un grupo de pastores cuidaba a su rebaño No teman Les tengo buenas noticias Hoy nació su Salvador Quien es Cristo, el Señor Lo encontrarán en la aldea Recostado en un pesebre El Señor envió este mensaje Debemos ir a Belén Los pastores dijeron a María y a José Lo que habían escuchado sobre Jesús Todas estas cosas María las guardaba en su corazón Y no cesó de pensar en ellas Días después María y José Nombraron a su hijo Jesús Como Dios les había mandado ¿Saben? Algo de lo que más me gusta recordar Sobre este relato Es que unos pastores comunes Fueron los primeros en ver a Jesús Creo que es mi historia favorita, Elena La mía también Sabía que era una trampa Nos engañaste, Milo Aguarda, muchacho Este soldado es un amigo Y los escoltará personalmente al sitio de reunión Llegarán caminando Nos conducirá directo a los leones Allá nos llevará Debe ser Zack Es como lo describiste, Ben Tal vez más alto ¿Casio? ¡Casio Marcellus! Creí reconocer tu risa Tranquilo, Zack Casio y yo somos viejos amigos No tienen por qué sorprenderse tanto Tácticus no es el único cristiano en la Guardia Romana No sé qué habríamos hecho sin ti, Milo Sí, gracias por todo Vamos, no fue nada Sí, sí fue algo Ah, vaya Hasta pronto, Milo Adiós, Milo Cuídate mucho Buen viaje, Milo Vengan, vengan Nuestro lugar está lleno de amigos Y están ansiosos por escuchar sus relatos Milo, aguarda ¿Qué sucede? ¿Olvidaste algo? Pues sí Olvidé darle las gracias ¿Y puede perdonarme? Ah, solo estabas cuidando a tus amigos Sí, pero creo que exageré un poco Un viaje así nos pone nerviosos a todos Hace mucho tiempo Una familia me contrató para llevarlos por el desierto de Egipto Una familia buena Pero se metieron en algún problema Y temían que los entregara ¡Zack! Desearía poder recordar sus nombres Jared y Mira No, no era así ¡Zack, ven acá! Milo, debo irme Pero gracias por todo Tenían un pequeño con ellos Jason y Miriam No ¡Ah, sí, Regis! Eso es María y José Me pregunto qué pasó con esa familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!